Este es un día muy especial en la vida de quienes habitan esta colonia. Hizo falta la organización, la solidaridad de quienes habitan esta colonia, pero además hizo falta un presidente sensible a las peticiones de la gente. Un presidente con ideas progresistas, como usted, que atiende a quienes menos favorecidos han sido en esta capital del Estado. En el ayuntamiento que yo tengo el honor de dirigir, nos hemos sentado para identificar de qué forma podemos eficientar el recurso. ¿Qué es eficientar el recurso? No tan solo con los recursos públicos, llevar a cabo las licitaciones y construir la obra pública, sino que poder hacer más con menos. Esa es la eficiencia. La eficacia es hacer lo que se tiene que hacer. La eficiencia es hacer más con lo que uno tiene. Y así es como podemos hacer obras como esta, que se hizo con concreto recuperado. Como esta calle que quedó muy bien, se han hecho 30 calles en Jalapa. Con el programa Juntos por Nuestra Capital, que es otro programa con el que estamos involucrando la participación de la iniciativa privada y la aportación vecinal, hemos hecho otras 56 calles que se sumen a 30 del concreto recuperado. Es decir, estamos hablando de cerca de 86 calles que en Jalapa se han hecho fuera de los programas operativos de obra que involucran más de 200 calles. Por eso es que estamos tratando de hacer más con menos. Para mí es muy honroso venir y no venir con promesas, no venir con ilusiones. Venir con el mejor discurso de todos, que es el discurso de los hechos. Aquí les estamos entregando obras. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Nuestra Capital